Continúa la lucha del personal de enfermería que elaboraba bajo la modalidad de contrato en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. En esta oportunidad se presentaron a los bajos del Congreso Nacional para exigir su permanencia, tal y como lo estipula el decreto número 35.270 publicado en el diario oficial La Gaceta. La mayoría de compañeros son enfermeros que éramos llamados géneros al principio de la pandemia. Ya cuando hay un bajón de pacientes de COVID, lo botan a la calle sin ningún derecho. Diana Cantor es una madre de familia que, como muchos de sus compañeros, se sacrificó para servir al pueblo hondureño a tal grado de perder al bebé que venía en camino y considera que lo más justo es que los reintegren. Nosotros fuimos aislados totalmente. En mi casa yo fui aislada de mi casa. Yo no podía ver mis hijos, no podía ver nada. Incluso yo entré en esta pandemia embarazada, yo perdí mi hijo, yo regalé mi hijo en esta pandemia, digamos así. Expuse la vida de mi hijo y aún así sigo luchando. Alrededor de 140 empleados han sido perjudicados con esta disposición, que sin ninguna justificación tomaron las autoridades del Seguro Social. A nivel nacional se dice que son 140 empleados. De nivel de licenciado de enfermería y auxiliares, habemos 65 en el cual se los notificó de la no renovación de nuestro contrato. Este grupo de hombres y mujeres que en su momento fueron llamados héroes de la pandemia, hoy se encuentran en la calle sin un empleo, porque en el Congreso Nacional se aprobó una ley que en este momento se ha incumplido. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Lilian Flores.